Continúa con su recuperación, y es que las heridas en su cuerpo aún le causan mucho dolor. A pesar que tiene que aguantar con todo este dolor también. Tienen que calarse varios comentarios negativos en su contra. Y es que por respeto, ella no había decidido mostrar sus heridas, pero en vista a las circunstancias. Ella se decidió con toda la valentía del mundo. A mostrarlas. Mucha gente que hablaba de los biopolímeros, mucha gente que hablaba de que se me había hecho millonaria con tanto dinero. No te imaginas la cantidad de dinero que se pagó. De un momento a otro yo estaba en remodelación de mi casa, y he dejado un montón de cosas por mi hija, y todo lo que había comprado, y de repente de la noche a la mañana me pasó esto de aquí, que fue una desgracia con suerte, que fue una desgracia productiva y una desgracia bendecida. ¿Qué les puedo decir, Miguel? Les puedo decir que la boca es para hablar, que nadie sabe. Y la gente decía, ya eso se mueve, yo la veo bien, no está quemada, la abrazan, es fuerte y todo. Si yo no me curaba o no me ponían los injertos en la piel, todavía tuviera unos huecos ahí detrás. Porque fueron quemaduras de segundo y tercer grado, pero gracias a Dios mis piernas se vieron de donante. Entonces pudieron como parchar todos esos huecos, con grapas y cocidos y todo, y con el tiempo de dormir boca abajo y todo eso de ahí, se pegaron, reaccionaron súper bien. Hubo uno que no me pegó, que por eso me demoré un poco más para salir del hospital. Y ya está súper bien, ayer fui al chequeo con el doctor Quintana y está súper bien. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué enseñe? ¿Qué no enseñe? No me pude desnudar ante ustedes y faltarles el respeto, pero sí voy a enseñar un poquito de mi mano, que fue lo más frágil que me pasó. Esto es lo más suave, que con el tiempo se cubre, coge el mismo color, son apneos que me pusieron aquí en la piel, de la placenta madre, los doctores. Y nada, de aquí por eso paso a forrar a todo, porque yo creo que la gente merece respeto y no merece que les enseñe a mis heridas. ¿Qué más te puedo decir, Miguel? Que es un proceso, que Dios fue bueno conmigo, que vienen muchas cosas lindas, muchas cosas buenas después de tanto rumor. Decirle a la gente que no crea todo lo que lee, que hay gente muy mala, hay gente muy sensacionalista. Para de boca en boca, Miguel Cedeño.